Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalay chicos Vamos a continuar con Andromeda Mass Effect Y así que nada, vamos a ver qué les damos a estos hijos de la madre Bueno, vamos a seguir directo, no voy a... Están atacando Puta, acá en todos lados Ahora van a venir para acá Ahora puede ser un buen momento para tomar cobre Humanos, te dije que no te sabías de pronto El Beacon está vivo, no podías parar a nuestros escouts Los ahí vienen Ahora, se pueden esconder todo lo que quieran, pero desde acá arriba tengo un mejor punto creo yo Creo, no estoy tan seguro la verdad Porque ellos tienen francotiradores y eso joder Esto, no puedo esconder ¡Vamos! ¡Ya! ¡No se van a meter con el mío! ¿A dónde? Es nivel 31, wow 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Ahora vamos a ir por ahí. Aquí, aquí está. Todo el camino se prepara para defender. Uh, mierda Fíjense la cantidad de ataques que tengo Tengo que acabar con ese tipo Aunque sea aquí me curo Eso es como lo más complicado la verdad Los rocansidad son más fáciles Un poco más fáciles Tampoco digamos que soy Hulk, pero Creo que son un poco más manejables Recuerdo esto, no estamos terminados No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso No me voy a gastar mi tiempo en eso usa para controlar a los religios vea los cuatro gigantes los cuatro gigantes son uno, a ver dos tres son tres ¿por qué serían cuatro gigantes? no sé la verdad que no no me imagino pero bueno, no veo nada más acá, la verdad estoy bastante cansado, la verdad voy a volver a la nave y a ver que onda, que nos toca la verdad hay tantas cosas que hacer volver al temple las sentes, go leaving atmo, all clear gil's been asking if you can come by pathfinder, you have new email anomaly on sensors espera que haz luz mueva fichas entonces me dice mira tu correo electrónico y eso es salir de ahí entonces tengo una conferencia parece ok ok prepping vitcon communications muy bien jall i'm in the meeting room right behind you, raider pulling up the message jall are mother of you always were a short-sighted fool helping an outsider instead of your own people you are unfit to bear your family's name team busy Una causa perdida Es que yo no quiero esperar aquí En serio O sea Para mí Yo lo mato Una patada en los huevos De ese tipo ¿Cómo tanto? ¿Me atacó y tengo que aguantarlo o no? No, están espiando Apareceré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mesura anti-trackback? Sistema de conducción No tan rápido Tengo un serial que ha triggerado un alerta Pathfinder Tengo que contactar con el director Addison Más pronto como posible ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en el Tempest eso era un... no estaban espiando, o sea, completamente ¿por qué no estaban permitiendo a los protocolos de la Tierra? Ellos eran diseñados por la Zói Jean Kennedy Ella desapareció con los exiles Si su tecnología apareció, eso podría dar a alguien un botón de vuelta para robar de tus puestos ¿Por qué los trackers fueron permitiendo a la Tierra? Ellos deben ser un húbos Para rápidamente atraparte y retirar recursos si las vidas están en un lugar Eso es por eso no se han pasado Tan no le gustó a nadie Si este satélite es nuevo ¿Cómo se mantuvo con nuestras medidas de seguridad? Esa es muy buena pregunta ¿Qué rol fue la Dra. Kennedy en la Iniciativa? Ella diseñó los órbitares de los puestos, los puestos de la Tierra y la mitad del kit en el Tempest Ella llamó un upgrade antes de la requisición estaba en la mesa Dr. Kennedy desapareció con los exiles Eso fue un gran error Ella desapareció con los exiles pero no se llamó a ella? Ella simpatizó pero nunca nos dejamos un experto como esa Ella era vital pero en el caos muchas cosas y las personas se salieron a la falta Es bastante extremo para establecer una alerta personal ¿Por qué hacer eso? Muchos de los proyectos de Dr. Kennedy fueron inoficial Pero los apoyaron como estos trackers Yo no quiero que un hombre usando mis códigos de acceso para cortar una puerta en nuestras recursos o Tan blaming me por eso pero también quiero saber qué pasó con ella Hmm Hmm Si tenemos que encontrar la tecnología o la persona ¿Dónde comenzamos? Tienes un montón de datos de la primera trackera Con más escane tal vez Suvi puede establecer un punto de origen Obviamente estos trackers están desplazados donde la tecnología de la tecnología está concentrada Eso significa los puestos Pregúntale otro sistema de puestos o lugar más tal vez que los traje los que sea Y cuando los encuentro Ellos están robando nuestros recursos Mi preocupación es Dr. Kennedy atacar sus vidas en ese orden Coloca un puesto y no puedo para... para atraer o sea ahora tengo que ir a Boyle y colocar un puesto avanzado Buen Cuidado en el barrio, ¿ok? Me da un deseo que te mantenga Esta mierda cada vez se vuelve más... eh... Más complicado En serio Esto es... ¿Saben que me llegan notificaciones cada dos segundos, güey? Entonces... Ya no sé qué hacer Tengo muchas cosas Eh... Son demasiadas cosas las que tengo que hacer usar Pues tengo tanto eso eso y eso como nuevo Podría... Entrar y investigar rápidamente estos lugares porque no creo que tengan lugar para aterrizar o sea dudo yo creo que son solamente tres sitios para aterrizar o cuatro no quiero que sean más ¿No? una anomalía ¿Vamos a encontrar eso? mire Esto generalmente es encontrar anomalías y dejarla bajar cien por ciento, eso es todo Gracias. Es como viajar solamente, ¿es eso? No. Mira un montón de planetas chiquitos. Yo creo que esto va a ser lo que vamos a alcanzar a hacer en este episodio. Realmente terminar de explorar la galaxia por lo menos. Mira muchos planetas pequeños. Ahora, ninguno va a hacer aterrizar. De esta es ninguno. Ninguno. No creo. Solamente información. Recursos. Recursos. Depósito de minerales. Bien. Depósito de minerales. Este es el salario. No. No. No lo sé. Vamos a meeting. No sé si esté bien, pero... Quiero descartar como posibilidades externas. Antes no quería eso, pero quiero descartar todo lo que está extra. Y luego ya solamente dedicarme a lo principal o secundario importante. Más que todo es eso. Un satélite. O una nave o algo por el estilo. Un satélite detectado. Un satélite. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Estamos 100% acá y no hay nada Pues voy a aprovechar de ir a otra Si son 5 minutos voy a alcanzar tranquilamente a A visitarla y eso sería todo Cuidado, ¿dónde está? Hay piratas en toda esta región Piratas dice En esta región Fíjense que hay como una Hay una señal como por allá Voy a revisar todo el resto de cosas porque Ya sabemos que allá hay algo Hay una especie de nave me parece Fíjense las 3 como estelas O planetas Fíjense que son planetas Pero no sé Pero es algo diferente Voy a ir acá Como les dije voy a dejar eso para el final Si es que llegara a tener tiempo Si es que no, no Lo veríamos en el próximo episodio No sé si me dé el tiempo la verdad Esto es una anomalía Realmente son Sectores de mineral Ahora voy a ir allá Y al final voy a ver si llego al otro lado O no llego a ese lado No llego a la verdad No llego a la verdad Anomalía Igual Y seguramente Eso es raro Una grieta parece Antes yo me dedicaba a leer todas estas cosas Pero ya no lo hago Porque la verdad que No hay mucho tiempo tampoco Si no ya estaría podrido De tanta mierda De leer Si leyera todo 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 Sería podrida En serio Estaba viéndome las pastillas Para la cabeza Nada Tenemos el 80% O sea aquí Hay un 20% No creo que Alcancemos a avanzar mucho Dos minutos o tres Ya acabamos el episodio Pero bueno Algo hay acá El Aden A ver Aterricemos Qué mierda Ah Estos no dicen con él Con Krogan No mostró el aterrizaje O no sé ¿Dónde está este lugar de encuentro exactamente? Se llamó el Paradez En el medio de noviembre De lo que puedo decir El Paradez es diferente Para un Krogan Remnit Starship No Solo 41% Exposed Voy a recoger Qué información Puedo encontrar Puedo encontrar No 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 me lo imaginé Entonces voy a ver solamente el mapa Ok Fíjense Fíjense Viene apareciendo cosas nuevas No sé, yo era un perro No, es del juego Así que nada chicos, eso va a ser ya saben Suscríbanse, like, comenten en el próximo video Y los veo en el próximo video Ah, aprieten la campana arriba Cuidado Chau Chau Chau